Todo está bien, todo está mal, según se quiera mirar Yo no sé, no siento igual, estar inerte sin más Sigue sin confés a ver Sentí que agullaba y en trapas de ebres llamas Buscando a alguien que no está Que no estaba, solo vi las caudas Los ojos, las miradas, como diciendo Sácame de acá Entonces pensé Que si nos toca huir Cada especie condenada a juicio nuestro Nos podemos centrar A terminar enloqueciendo Todos los años que no sea por vivir Y más Y más Y más Todo el mundo, todo el tiempo Quieto al mismo tiempo Todo en el mismo lugar Todo el día Tráfico, guerra, violencia, imprudencia Demasiada humanidad Entonces pensé Que si nos toca huir Cada especie condenada a juicio nuestro Nos podemos centrar A terminar enloqueciendo Todos los años que nos quedan por vivir Y más 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 Vamos a quebrarnos solos Estamos ya muy solos Vamos a quebrarnos solos Vamos a quebrarnos solos Estamos ya muy solos Estamos ya muy solos No subestimes al fin No subestimes al fin